Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más acerca de uno de mis juguetes de Transformers y después de un tiempo ausente vuelvo a los video review y bueno, ahora en esta ocasión les traigo otro más de la línea Transformers de Last Night y bueno, como sabemos este es el primer Voyager que compro de esta línea Transformers de Last Night y se trata esta vez de Transformers de Last Night clase Voyager Premier Edition Megatron bueno, aquí podemos ver esta hermosa figura de Megatron tal cual les dije, esta es de la línea Transformers de Last Night y bueno, como sabemos en esta película, en Transformers 5, Transformers de Last Night como quieran decirle como sabemos Megatron descarga su conciencia de su versión reformada que fue Galvatron el cual tuvo una única aparición en Transformers 4 Age of Extinction y bueno, y Megatron vuelve a nacer para Transformers de Last Night y bueno también yo me voy a conformar 1000% con esta versión, con la versión Voyager la versión líder no la voy a comprar, bueno, aunque ese tiene la modalidad de ponerle su famosa máscara de combate como lo fue la película, pero esa versión de Megatron no la voy a comprar, yo ya se lo dije y bueno bueno, aquí podemos ver que el modo alterno es un Jet Cybertroniano como podrán ver, de color gris oscuro, podemos ver también que aquí tiene unas líneas en color dorado lo que es la parte, los bordes de las alas principales esta parte de acá también es de color dorado la cabina también es de color dorado, aunque también tiene una parte traslúcida de color rojo bueno, aquí también pueden ver, aquí detrás de la cabina también tiene color dorado las turbinas son de color celeste claro muy muy bonita esta figura, bueno, no tiene tren de aterrizaje así que así que por lo tanto no tiene ruedas y bueno también entre otras cosas podemos ver que aquí está su hacha que tiene aspecto medieval como ustedes pueden apreciar bueno, que este Megatron precisamente tiene apariencia de caballero medieval y bueno ahora vamos con la transformación lo primero, vamos a desprender estos paneles de acá ahora movemos estas secciones de las alas vamos a subir la toma ahora los paneles de acá de acá abajo los vamos a desprender ahora a continuación de nuevo subo la toma un poco más vamos con lo que son los pies ahora las alas las doblamos las convertimos en paneles bueno, ahí podemos ver una barra conectora y una hendidura ahí así que la hendidura la conectamos con la barra que quede de esa manera el mismo paso lo repetimos en la otra pierna bueno, ahora vamos a bueno, estos paneles los vamos a abrir ahora vamos a separar esta sección bueno, ahora estos paneles que hemos separado al principio los vamos a hacer así ahora vamos a subir esta parte lo que es la cabina lo vamos a desprender bueno, ahí está la cabeza pero no se ve todavía la cara ahora vamos a bajar lo que son las piernas ahora esta parte la vamos a juntar y la cabina o sea, la cabina y la nariz del avión van a quedar de esta manera ahora bajamos estos paneles de acá ahora estos paneles de acá los vamos a bajar también ahora vamos a los paneles de acá estos paneles de acá los vamos a hacer así sacamos lo que son las manos ahora este es como una especie de cañón y bueno ahora esta pieza de acá va a quedar así y eso forma su cañón giramos la cabeza 360 grados y ahí tenemos tamas y caballeros a Megatron clase Voyager de Transformers de Last Night total y absolutamente transformado bueno y el toque final ah, y ahora y casi se me olvida estos paneles de los hombros quedan así bueno, y ahí podemos verlo bueno, voy a voy a tomar la cámara y bueno, ahí vamos a hacer un acercamiento a su cara como ustedes pueden apreciar muy parecida a la del diseño de la película y bueno estos dos paneles que tienen los costados de su cabeza bueno, son el famoso tapabocas que usaba en la película pero no pero son fijos así que no no tienen no como yo ya les dije este no no sé a este no se le a este Megatron Boyager no se le pone tapabocas como el como el clase líder bueno también ahí en la en la parte izquierda de su pecho podemos ver su eh su escudo de escéptico en color negro y bueno en cuanto a articulación esto es nuevo nunca lo he hecho en mi video review eh bueno la tiene articulación en 360 grados en la cabeza tiene también articulación completa en lo que son los eh los brazos en los brazos el codo también tiene articulación como ustedes pueden apreciar el antebrazo puede girar completo bueno este este no porque porque le estorba esta esta sección del 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 cañón bueno la cintura es fija así que no tiene articulación el el la pierna las piernas también tienen articulación hacia adelante y hacia atrás también hacia los lados eh también tiene articulación 360 grados también tiene una articulación 360 grados delante y hacia atrás hacia los lados la rodilla también tiene articulación como ustedes pueden apreciar y bueno eh eso es en cuanto a articulación y ahora le vamos a poner su hacha y bueno eh como yo ya les dije en su modo robot tiene apariencia de ser un caballero medieval eh muy bonita esta figura eh ahí podemos verla así con con su espada de frente posando y ahora vamos a unos comparativos permiso por ejemplo aquí está junto con mi otro Megatron de la misma clase del clase Voyager en este caso aquí está junto con mi Megatron de Dark of the Moon como podrán ver bueno son casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar son casi como yo ya les dije casi el mismo tamaño casi la misma estatura como ustedes se pueden fijar y ahora otro comparativo más ahora con un clase líder bueno ahora aquí está junto con otro Megatron que yo tengo voy a ajustar este porque este está débil bueno ahí sí bueno bueno aquí como yo ya dije aquí está junto con otro Megatron en este caso aquí estamos con aquí está junto a un clase líder en este caso es el de el de Transformer Cybertron bueno como podrán ver este Megatron tiene a este otro casi en la mitad y llega el hombro de este le llega casi en la mitad a los brazos de este otro como ustedes pueden apreciar ya que la estatura es diferente porque este es clase líder y este es clase Voyager como pueden ver la estatura es muy diferente y bueno bueno en cuanto a recomendaciones bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de Transformers también para los fanáticos de la franquicia y bueno yo prefiero como ya le dije yo recomiendo más esta figura que el clase líder el clase líder no lo voy a comprar como yo ya dije anteriormente porque es muy caro este lo compré en el persa bueno me lo tenía lo tenían en un principio en en un principio lo tenían a 29.990 pero en el persa bio bio me lo dejaron me lo dejaron en tan solo 22.000 fueron muy amables los vendedores cuando me lo dejaron en ese precio y bueno 100% recomendable para todos los fanáticos transformers sobre todo de las películas bueno ya pronto antes de despedirme quiero decirles que voy a hacer video reviews retro de otras figuras de transformers que ya había revisado con anterioridad para mostrar lo que es la articulación de las figuras que nunca lo nunca lo he hecho anteriormente y bueno ahora está sonando el teléfono disculpen pero con esto me despido nos vemos en otro video comenten me gusta y suscríbanse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao